El de 1.5, que este es de dos baterías. El de 2.5 es de cuatro baterías. Te sirve para moverte en la nevera, luces en la casa. Las tiendas de La Palma de Herrera en Santo Domingo Oeste volvieron a exhibir en sus tramos principales estos generadores de electricidad. La gente viene con frecuencia a buscarlo. A cada rato, mira, ese se va en un rato, ese ya está encargado, la meto en fundar, esperaba que venga el dueño. Los tediosos apagones no dan tregua. Los más afectados son los comerciantes. Muy alta, muy alta la factura, muy alta. Tienen que tomar carta en eso porque uno no está generando con qué hacer ese monte de dinero que está generando en la factura. Ella ha pensado seriamente adquirir un inversor para su negocio. No, no tengo, porque la luz no se iba antes, ahora se está yendo, pero va a tener que comprar su inversor, si sigue así como está. Otros que ya tenían el aparato y luego de la implementación del circuito 24 horas de luz en los barrios optaron por desinstalarlos. Ahora volverán a ponerlo en funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!